La Avenida Primero de Diciembre va a ser un proyecto muy importante para lo que es Aguascalientes y la conurbación de Jesús María con Aguascalientes. Me refiero a Aguascalientes como Estado. Como todos ustedes saben, la Avenida Primero de Diciembre va a unir la Avenida Eugenio Garza Asada en el lado oriente con el Boulevard Siglo XXI, tercer anillo en el lado poniente. Va a ser uno de los grandes puntos de conurbación del municipio de Jesús María con el municipio de Aguascalientes. Esta zona de la ciudad o de las dos ciudades es la zona que presenta un desarrollo más acelerado y de mejor calidad en el momento y esto va a permitir justamente concretar ese desarrollo, ya que vamos a poder unir la Avenida del Valle que viene desde Salida Calvillo con la Avenida Primero de Diciembre con el libramiento de Positos con la Avenida del Valle en el municipio de Jesús María lo cual va a generar una gran conectividad y muchos servicios. La Avenida Primero de Diciembre va a ser una avenida de 30 metros muy parecida a esta que ustedes ven aquí atrás. Lleva un camillón central, lleva sus ciclovías en cada uno de los lados, tres carriles, banquetas muy amplias. Las especificaciones son de alta calidad y va a ser un gran polo de desarrollo. Va a tener centros educativos, centros comerciales, áreas habitacionales y va a permitir una gran conectividad en la zona. Me da mucho gusto estar aquí. Hoy es un evento muy representativo. Para mí es causa de orgullo. Yo creo que la fecha 1 de diciembre ya mucha gente lo va a conocer. Primero porque para Jesús María es la fecha de la fundación de la ciudad. Entonces es importante. Pero también el día de hoy para mí es importante porque simbólicamente se pone la primera piedra de este gran complejo. Yo quisiera platicarles un poquito porque este proyecto que hoy se inicia formalmente no es de ahorita. Lleva mucho tiempo, lleva varios años ya. Lleva, diría, administraciones atrás. Y estos proyectos tan complejos, tan buenos, son buenos precisamente porque confluyen muchas ideas, muchas personas, muchos intereses. Son muchas hectáreas, son muchos miles de millones de pesos los que se van a invertir. Pero cualquier otro que viera la complejidad del proyecto, tantos intereses, tantas personas, tantos problemas, diría, no lo hago. Y sin embargo, hay hombres arrojados, valientes, emprendedores, luchones, tenaces, con visión, que no se dejan amilanar por los problemas. Y eso es lo que hace la diferencia entre los resultados que se dan. Entonces me siento muy contento, me siento muy contento de hoy el inicio de lo que en algunos años esta va a ser una zona totalmente cambiada. El cambiar las torres ya cambió todo. El trazar la línea recta, la avenida recta, le cambia. El ir haciendo los puentes y haciendo la urbanización, nos va dando otro enfoque y van a decir, qué bonita. Pero además con la calidad que se requiere. Porque no quiero comparar, pero la misma visión la tuvieron acá en Guadalupe González. Y la calidad de la obra no fue buena y no ha crecido porque la calidad de la obra no es buena. Porque está llena de baches, porque está sinuosa, porque no le da un gusto transitar por ahí. ¿Sí o no? Y esa diferencia, cuando se vea esta avenida, va a ser totalmente otra cosa. Es decir, por aquí sí me vengo, por aquí sí compro, por aquí sí quiero invertir. Nada más por la calidad de la urbanización.